Aprendo en Casa Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Hoy tendremos un nuevo programa de la experiencia de aprendizaje llamada Te cuento cómo me siento. Buenas tardes niñas y niños, cuéntenos cómo se sienten ustedes, cómo. Hola Camote, yo me siento contenta porque hoy jugué con mi perrito. Yo me siento un poco triste porque quiero ir a los juegos del parque y no se puede. Yo me siento alegre porque hoy regué las platas de mi casa. ¡Qué bueno que expresen sus emociones, niñas y niños! Todos pasamos distintas vivencias durante el día que nos hacen sentir alegres, tristes, con miedo o molestos, pero estamos aprendiendo que estas emociones las vivimos grandes y pequeños y que no se quedan para siempre. Así es Denise, yo por ejemplo he aprendido que cuando me siento molesto pongo la música que más me gusta y me pongo a bailar y bailar y así el enojo se me va. ¡Qué buen ejercicio Camote! Y ahora que lo mencionas, ¿qué te parece si invitamos a todas las niñas y niños a bailar? Y así empezar este programa todos contentos. Sí, sí, me encanta la idea, Denise, me encanta. Entonces preparémonos para bailar. Estiremos nuestros brazos y piernas que vamos a mover todo nuestro cuerpo. Sí, y también tengan a la mano un vaso con agua para hidratarnos luego de bailar. ¡Ahora sí, a bailar! ¡Ahora sí, a bailar! a un lado y ahora al otro, doblo rodillas y me toco los pies, y ahora nos toca hacerlo más rápido. Muevo mi cuerpo, chup chupa, muevo mi cuerpo, chup chupa, brazos arriba, brazos abajo, doy una vuelta y doy un salto, el movimiento no nos puede parar. Muevo mi cuerpo, chup chupa, muevo mi cuerpo, chup chupa, muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro, doblo rodillas y me toco los pies, muevo mi cuerpo, chup chupa, muevo mi cuerpo, chup chupa, muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo. ¡Qué divertido! Pero también me cansé un poco. Claro que sí, por eso luego de bailar nos toca tomar un poquito de agua para hidratarnos y refrescarnos. Muy bien, y ahora sí, Camote, ¿qué te parece si descubrimos qué aprenderemos hoy? Sí, niñas y niños, ¿están listos? ¡Vamos a empezar! ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Qué divertido es bailar, Camote! Tienes razón, es un ejercicio que siempre nos pone contentos a todos. Ah, pero no es mi actividad favorita, no, me gusta mucho, sí, 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 pero hay una que me encanta y que cuando me escuchan pone de buen humor a todas y a todos los que me acompañan. ¿Qué actividad te encanta, Camote? ¿No te imaginas, Denise? Ahí voy. ¡Un, dos, tres, va! Hola, yo soy Camote, tu amigo el perro buenote. Te invito a jugar, te invito a disfrutar con este rap que está sensacional. Gracias, 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 gracias. Es mi rap, sí, sí, sí. Cantar, de esa actividad hablabas, Camote. Sí, claro, yo sé que cantar te encanta. Sí, no solo me encanta, Denise, sino que cantar me ayuda a calmarme cuando estoy molesto o alegrarme cuando me siento triste, ¿ah? Y también alegro a Juanita, ¿sí? Y sobre todo tu rap, que es tan alegre y divertido. Cantémoslo nuevamente. Yo también canto, ¿ya? ¡Claro que sí! ¡Empecemos! Hola, yo soy Camote, tu amigo el perro buenote. Te invito a jugar, te invito a disfrutar con este rap que está sensacional. Hola, yo soy Denise y levanto las manos así. Arriba más arriba y ahora van abajo, me toco las rodillas, me muevo sin parar. ¿Te salió? ¡Ay, Camote, qué divertido! Y tú, Denise, cuéntanos, ¿qué haces para que se te pase el enojo o la tristeza? ¿También cantas mi rap? No, Camotito. Yo tengo canciones favoritas que me gusta escuchar y también tengo música favorita. ¿Cómo así, Denise? Te explico. Por ejemplo, tengo una música linda que cuando la escucho recuerdo mucho a mi abuelita, porque a ella le encantaba. Esa música, por ejemplo, me hace sentir un poco triste. No es una canción porque no tiene letra, es solo música. Una melodía tierna y preciosa. ¿De verdad, Denise? Pon esa música, me gustaría escucharla. Sí, sí, es esta. Escucha. Tienes razón, Denise. La música a mí también me hizo sentir raro, así como un poco triste. Ya ves, Camote. Ah, y aquí tengo otra. Por ejemplo, que cuando la escucho me hace sentir alegre, siento ganas de jugar. Sí, sí, a mí también me provocó eso esta música, Denise, también. Y esta Camote es una melodía que me relaja. Me hace sentir mucha calma cuando la escucho. Ay, casi, 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 casi me quedo dormido. La música me hizo sentir relajado como cuando descanso en mi camita. ¿Será por eso, Denise, que algunas personas ponen música suave, con volumen bajito, para poder quedarse dormidos? Y esa música se parece a los sonidos de la naturaleza. Sí, es que la música viene de la naturaleza, de sus sonidos, melodías, de sus cantos. Y por eso, porque viene de nuestra naturaleza, tiene el poder de emocionarnos y de relajarnos. Y para aprender más, ¿qué te parece si escuchamos a Cindy y a Renzo? Ellos son músicos y cada jueves nos comparten ideas divertidas para descubrir sonidos y jugar con la música. Sí, ya estoy con mis orejitas listas para escuchar lo que nos compartirán hoy. Y ustedes, niñas y niños, ¿también están listos? Vamos a escuchar. Cindy, cuéntame, ¿por qué estás tan contenta? Renzo, ¿cómo sabes que estoy contenta? Pues porque te estás riendo mucho. Por ejemplo, ese sonido que has hecho con tu voz se llama risa, y las personas nos reímos cuando estamos contentas, cuando algo nos da mucha alegría. Tienes toda la razón, Renzo. Nuestras voces pueden emitir sonidos para expresar emociones. ¡Qué genial! Bueno, no siempre nos reímos cuando estamos contentos. También expresamos nuestra alegría con otros sonidos. Por ejemplo, yo grito así cuando estoy feliz. Y también con el cuerpo, con una sonrisa en la cara o moviéndonos rápido, como queriendo saltar. ¡Así! Eso que dices es cierto, Renzo. ¿Sabes qué me pasó? Estaba arreglando mis libros y cuadernos, y de repente me di cuenta de que estaba con una sonrisota. Y eso me dio risa. Me dio risa verme tan contenta mientras arreglaba mis libros. ¡Uy, sí! Y la risa no es el único sonido que expresa una emoción. Para descubrir más sonidos, tenemos que poner atención y recordar momentos en los que hayamos sentido una emoción. Y qué sonidos hacíamos mientras teníamos esa emoción. Suena divertido. ¿Qué te parece si le pedimos ayuda a las niñas y niños que nos escuchan? Sí, Cindy. Muy buena idea. A ver, niñas y niños, recuerden un momento en donde estuvieron muy tristes. ¿Recuerdan algún sonido que hacían con su voz? Yo cuando estoy triste, lloro así. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es cierto! Ese es un sonido que se llama llanto. Va acompañado de lágrimas que salen de nuestros ojos y un sonido triste de nuestra voz. ¿Ya ven? Y estoy seguro de que podemos descubrir más sonidos. Ahora pensemos en un momento en el que nos hemos sentido muy molestos, muy enojados. ¿Recuerdan algún sonido que hacían con su cuerpo? Yo cuando estoy molesta, un sonido así. Y el volumen de mi voz es muy alto. ¡Grito! ¡Guau! ¡Es verdad! Algunas personas cuando se molestan, hacen un sonido así, desde la garganta. O también respiran muy fuerte, como unos toros. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja! Y una última. Recordemos cuando nos sentimos muy, muy contentos. Yo cuando me siento contenta, me río así. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, niñas y niños! Junto a ustedes, he recordado cómo son los sonidos de nuestro cuerpo y las emociones. Pero eso no es todo, Cindy. Nuestra voz también tiene el poder de transmitir cómo nos sentimos. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es cierto! ¡Claro que lo sabes! Te doy un ejemplo. Cantemos una canción junto a las niñas y niños que nos escuchan. Una que dice así. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Con mi voz les diré cómo me va. Y ahora, descubran cómo me siento. ¡Hola! ¡Qué linda canción! Creo que ya me la aprendí. ¿Y ustedes, niñas y niños? ¡Sí! ¡Genial, Cindy! Entonces, voy primero yo y ustedes adivinan cómo me siento escuchando mi voz. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Con mi voz les diré cómo me va. Y ahora, descubran cómo me siento. ¡Hola! ¿Pero no es tan molesto? ¡Sí! ¡Respuesta correcta! ¡Es mi turno! Adivinen cómo me siento escuchando mi voz. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Con mi voz les diré cómo me va. Y ahora, descubran cómo me siento. ¡Hola! Cindy está triste. ¡Sí, adivinaron! ¡Sí, adivinaron! Y con este juego, hemos descubierto que nuestra voz es poderosa y tiene el poder de transmitir nuestras emociones. ¡Me encantó! Y ya me dio ganas de seguir descubriendo más cosas. Entonces, ¿qué te parece Cindy si invitamos a todas las niñas y niños que nos escuchan a participar de esta actividad? Yo voy a tocar una música y al terminar, las niñas y niños nos dirán qué emoción sintieron al escucharla. ¡Sí, me parece muy divertido! Niñas y niños, cierren los ojos y escuchen con mucha atención. Renzo, toca la música número uno. ¡Ay, a mí esa música me hizo sentir asustada, con miedo! ¡Sí, a mí también! Renzo, ahora toca la música número dos. ¡Sí, a mí esa música me hizo sentir triste, como si quisiera llorar! ¡Sí, muy bien niñas y niños! Ahora vamos con la canción número tres. Esa canción me hizo sentir alegre. ¡Muy bien! ¡Qué divertido descubrir cómo las diferentes músicas nos hacen sentir emociones! ¡Es maravilloso! ¡Sí, Cindy! La música tiene ese poder. Niñas y niños que nos escuchan, los invitamos a descubrir muchas más músicas e identificar qué emoción les hacen sentir. Pueden repetir esta actividad junto a sus papás o adultos que los acompañen. ¡Claro que sí, Renzo! ¡Porque yo ando musicreando! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Aprendemos cada día! Recuerden que este es un programa especialmente creado para el nivel de educación inicial. ¡Denis, Denis, 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 Denis! ¡Camotito, ¿qué pasó? ¿Te sientes triste? No, 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 Denis. Solo estaba experimentando mi voz. Puede hacer sonidos que expresan emociones. ¡Ay, Camotito, me asustaste! Pensé que estabas llorando, de verdad. No, Denis. Solo que me quedé sorprendido con tantas cosas que hoy nos han compartido Cindy y Renzo. Sí, a mí me gustó mucho eso de que nuestra voz es poderosa. No solo porque nos permite expresarnos y decir nuestras ideas, sino porque puede transmitir emociones. ¡Sí, eso me pareció genial, Denis! ¿Podemos jugar a intentarlo? Sí, Camote, claro que sí. A ver, probemos con una frase que utilicemos siempre. Déjame pensar. ¡Ya sé, ya sé! La frase, la frase con la que damos la bienvenida siempre al programa. ¡Bienvenidos, niñas y niños del Perú! Buena idea, Camote. Entonces, uno la dice y el otro adivina qué emoción transmite con su voz. ¡Ya, ya, ya! ¿Quién empieza? ¿Quién? Yo empiezo. Escuchen con atención, ¿eh? ¡Bienvenidas, niñas y niños del Perú! Denis, Denis, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Tu voz me transmitía que estabas muy triste. ¡Respuesta correcta, Camote! Ahora es mi turno, Denis, ahora es mi turno. Adivina, 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 Denis, adivina. ¡Bienvenidas, niñas y niños del Perú! Camote, parecías un león rugiendo. Tu voz me transmitió que estabas muy molesto. ¡Respuesta correcta, Denis! Y esta vez, Camote, ¿qué te parece si transmitimos con nuestra voz que estamos muy contentos y lo decimos los dos a la vez? Uno, dos y tres. ¡Bienvenidas, niñas y niños del Perú! ¡Bienvenidas, niñas y niños del Perú! ¡Qué lindo juego, Denis! Sobre todo porque ya comprendí lo poderosa que es mi voz que logra transmitir emociones. ¡Sí, Camote! ¡Qué genial descubrir que tenemos ese poder! ¡Ay, ahora, Denis! Ya me dieron ganas nuevamente de cantar y bailar. ¿Podemos? ¡Claro que sí! ¿Qué te parece si disfrutamos esta canción que mientras suena debemos movernos, pero cuando se queda en silencio, nosotros debemos de quedarnos... ¡Congelados! O sea, o sea, no movernos. Quedarnos quietitos, quietos, quietos. ¡Sí, muy bien! Entonces, niñas y niños, prepárense para jugar al ritmo de esta canción. Hoy te invito a jugar, divertirte sin parar, solo tienes que moverte y a la música retar. Este juego tiene reglas que tú debes de seguir, si la música no suena, tú te debes congelar. ¡Nadie se mueva! ¡Congelados! Y llegó el momento que tanto nos gusta. El momento para movernos libremente. ¡Ese momento me encanta! ¡Sí, sí, sí, sí! Muy bien. Entonces, niñas y niños, vamos a poner música y ustedes podrán realizar muchos movimientos. Pero hoy, como estamos hablando de las emociones, vamos a explorar cómo nos movemos cuando estamos... ¡Molestos! ¡Vamos, chicos! Inventen movimientos. Imaginen cómo se moverían cuando están molestos. Yo di pasos muy fuertes en el piso y tenía mi cuerpo rígido y duro como una estatua de piedra. ¡Muy bien! Intentémoslo otra vez. Ahora, exploraremos cómo nos movemos cuando estamos... ¡Tristes! Yo me moví con los hombros caídos, la espalda jorobada y mis movimientos fueron lentos, muy suaves. ¡Denís, Denís! ¡Una más, una más, una más! Está bien, Camote. Entonces, ahora exploraremos cómo nos movemos cuando estamos felices. Esta música me dio mucha alegría. Me provocó mover todo mi cuerpo dibujando círculos. Sí, Camote, a mí también. Y esto me acaba de dar una idea. Porque estoy segura que todas las niñas y niños en sus casas también han descubierto nuevos movimientos a partir de este juego. ¿Qué idea tienes, Denís? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué tal si creamos un baile de la felicidad? ¡Denís, me encanta la idea! Ya, 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 ya. Coloca, coloca, coloca de nuevo la música feliz para pensar en los pasos. Sí, Camote. Ahí va. Creo que ya tengo pensado el baile. Pero antes, quiero escuchar ideas de las niñas y de los niños que nos escuchan. Demos un salto y luego una vuelta. Llevemos los brazos arriba y luego abajo. Saltemos como conejitos. Bailemos en puntitas de pie. ¡Qué buenas ideas, niñas y niños! Entonces, presentemos nuestro baile de la felicidad. ¡A saltar! Sí, sí, sí. Ahora una vuelta así. ¡Brazos para arriba! ¡Brazos para abajo! Ahora en puntitas de pie. Eso. Y para terminar, movamos la colita. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, Camotito! El baile quedó genial. Y lo más lindo es que lo hemos creado todos juntos con ayuda de las niñas y niños que nos escuchan en sus casas. Eso es todo por hoy, niñas y niños. Seguiremos jugando con esta canción y otras más en esta experiencia de aprendizaje. ¡Nos vemos pronto! Y ahora tenemos unos mensajes importantes para los adultos que los acompañan. Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño. Esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti. Por eso nos conectaremos por teléfono con Doña Elvita, maestra de educación inicial. La estoy llamando. ¿Aló? Buenas tardes, Elvita. Soy Denisse. Buenas tardes, Denisse. Qué bonito que podamos hablar todos los días. Sí, Elvita. A mí me pone feliz escucharte. Elvita, hoy hemos tenido un programa muy bonito. ¿Pudiste escucharlo? Claro, Denisse. Cindy y Renzo han dado a niñas y niños y a sus familias nuevas ideas para jugar con la música. Cierto, Elvita. Y en esta ocasión me pareció increíble cómo a partir del juego con sus voces, con los sonidos naturales de su cuerpo, les dan herramientas a las niñas y niños para seguir reconociendo sus emociones. Así es, Denisse. Tú lo has dicho. Los juegos que compartieron Cindy y Renzo hoy son fabulosos. No solo porque despiertan la curiosidad de las niñas y niños por descubrir sonidos y experimentar con la música, sino que a través de ellos seguimos ayudando a las niños y a las niñas a que reconozcan las emociones. Que tengan una nueva forma para expresarlas y reconocerlas en ellos mismos y en las demás personas. Elvita, qué interesante lo que mencionas. Explícame más sobre cómo ayuda a los niños a expresar sus emociones. Esto no solo es importante para que ellos descubran sus emociones, sino para que a través de esos gestos y sonidos también puedan identificar cómo se sienten los demás. ¡Oh, Elvita! No había pensado en eso. Sí, Denisse. Por ejemplo, si ven a otra niña, un niño con gesto de pena, como haciendo puchero de ganas de llorar, no van a decir, ese niño está feliz. Y si el adulto que lo acompaña le hace pensar en las cosas que sentía cuando ha estado triste y qué le gusta que le hagan para alegrarlo, poco a poco va desarrollando la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Elvita, qué interesante. Y a veces uno puede pensar que lo que hacen los niños con la música solo es un juego, pero están aprendiendo muchísimo. Así es, Denisse. Estas actividades son buenísimas para niñas, niños y adultos. Es por eso que seguiremos compartiendo más ideas para jugar con la música y trabajando este tema a lo largo de toda esta experiencia de aprendizaje que se llama Te Cuento Cómo Me Siento. Hasta mañana, familias. Y recuerden que... Nadie nace sabiendo. Pero todos podemos aprender a acompañar a las niñas y niños con amor y respeto. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. ¡Aprendo en casa! Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú